Son las seis de la mañana, treinta y siete minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticia La Lupa Araucana. Pues varias noticias para destacar en esta hora de la mañana, en esta media hora ya que llevamos cuarenta minutos de información a través de nuestra agenda informativa. Y uno de los temas más importantes del orden nacional es el famoso Plan de Desarrollo Nacional, que fue aprobado ya en el Congreso de la República. Hablamos con el senador de la República, José Vicente Carreño, quien nos dice que con este nuevo Plan de Desarrollo Nacional, los alcaldes y gobernadores tienen que ponerse, como dice, las pilas a gestionar, a buscar recursos, a presentar proyectos, a poner a funcionar estas secretarías de planeación, estos profesionales, porque alcalde o gobernador que no presente proyecto, se lo lleva a la corriente, se lo lleva a la corriente, no hay nada que hacer. Así que he estipulado en el Plan de Desarrollo que fue aprobado por el Congreso de la República, el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, que hay que gestionar. Aquí les tocaba, los alcaldes y los gobernadores, buscar a estos congresistas, amigos, para que ayuden a gestionar estos proyectos. Ojo, aquí hay que sacarle, pasarle cuenta de cobro también a los senadores que vienen de otra parte del país a pescar en Río Revuelto, a pescar bóticos en Arauca, así sean que se llevaron 100, se llevaron 200 bóticos. Hay que exigirles también que, amigos, ayúdenos a este proyecto que va para Arauca y que necesitamos el apoyo del Congreso. José Vicente Carreño, senador de la República, habla sobre este Plan Nacional de Desarrollo. Mire, lo más importante aquí es lo que hagan los alcaldes y los gobernadores. Bien importante que los nuevos alcaldes, este periodo ya se acabó y este Plan de Desarrollo para este cuatrienio. Entonces lo más importante es que los municipios y los departamentos estructuren muy bien los proyectos para la inversión que viene para los departamentos. Aquí quedan unas partidas que son globales para infraestructura, para educación, para todo lo que tienen que ver con el crecimiento de las regiones. Entonces yo creo que más que entrar a detallarlo uno por uno, es la importancia que tienen que tener las nuevas administraciones. Eso tiene que ser claro. A los departamentos que mejor les va, es a los departamentos que tienen un buen banco de proyectos, a los municipios. Ese es el mensaje más importante. Para Arauca quedó marcada un importante recurso, especialmente en infraestructura vial y para prevención de desastres y demás, educación y otras cosas. Pero aquí el mensaje es para que ojalá el pueblo de Arauca a esos nuevos gobernantes les hechijamos que tienen que ser muy serios con el departamento y desde que arranque su administración presentar las buenas iniciativas para que puedan jalonar los recursos. Y ahí es donde los tres congresistas representantes y el senador que les habla hoy es donde pueden empezar a coayudar a esos alcaldes y gobernadores para empezar a atraer los recursos que hoy quedaron marcados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y en materia de tierra? Venga, este es un tema bien difícil y triste para el país. Aquí se habla en el Plan de Desarrollo de la Venta Voluntaria de Tierra. Eso no es así como tan cierto, porque el gobierno aduce que va a comprar para repartir tierra a los campesinos, el compromiso que hizo este gobierno. Bueno, pero ojo, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque quien no venda, el gobierno le va a comprar. Eso, entre otras cosas, dicho en otras palabras, le va a desapropiar. Eso no estamos de acuerdo con ello, sin embargo, esa es la democracia y a mí me preocupa mucho el tema de tierras como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Ojo, porque si usted no tiene el gusto de vender por equio y emotivo, porque ¿qué dice el artículo? Que si las personas no quieren vender y no demuestran que las tierras las tienen productivas, entonces el gobierno va a entrar ya a comprarle, dicho en otras palabras, a desapropiar. ¿Y en materia de seguridad para Arauca? Hombre, en materia de seguridad para Arauca y el país, lo que hemos avanzado es pidiéndole a este gobierno que refuerce la seguridad en talento humano para las cuatro fuerzas. Estamos muy descapitalizados a nivel país y Arauca no es la excepción. Pasamos de tener 1.700 y algo de policías hasta tener hoy una nómina por ahí de 1.000 policías en el departamento de Arauca y esto es muy triste para la seguridad. E igualmente está descapitalizado el ejército cuando se dejó desde la pandemia. Se dejó o se perdió el tema de incorporación de reclutamiento del ejército y hoy estamos disminuidos por lo menos 2.000 hombres en el departamento de Arauca. Eso no solamente le pasa a Arauca, a todo el país. Bueno, ahí estaba el senador José Vicente Carreño hablando del Plan Nacional de Desarrollo que los alcaldes y gobernadores tendrán que buscar poner a funcionar estas oficinas de planeación.